A mí en particular no me ha afectado, no me ha cambiado la factura. ¿Te cuidaste en el consumo? Sí, la verdad que sí. ¿Sabías que hay impuestos dentro de la factura que hacen que se encarezca un poco? No, no sabía. Debería informarme. La verdad que yo mucha idea no tengo, vivo con mis padres, así que lo único que me pago es mi celular. Empecé a trabajar hace poco y es lo único que me pago. Pero la verdad que muy consciente no soy de todos los gastos, sinceramente. ¿Se comenta en casa el aumento en la tarifa? Sí, sí, sí. Somos muchos hermanos, así que soy la más grande de seis hermanos, así que los gastos son un montonazo. A mí todavía no me llegaron las boletas, no sé bien si aumentaron o no. Y como vecino, como consumidor, ¿uno sabe toda la carga impositiva, todos los impuestos que están dentro de la factura de los servicios? ¿O no estamos tan informados? Sí, no, yo los leo al menos. ¿Le parece mucho? ¿Le parece poco? Sí, de algún lado tendrán que sacar las cargas para tapar otras cosas, ¿no? O para pagar otras cosas. Es una barbaridad y aparte ganancias para jubilados. Me parece un despropósito, porque nosotros ya hemos abonado en su momento lo que había que pagar de impuestos. ¿Parece poco? ¿Se presta atención en la factura de servicio toda la carga impositiva que viene? Sí, es enorme. Municipalidad, todos cobran, menos uno que paga.